Tanto de tristeza Porque lo nuestro terminó Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste me quedo todo sin ti Que seas muy feliz Te seré un día no Que nunca llores, que nunca sufras así Escucha esta canción que escribí para ti Te amo Con esta mi canción he venido a pedirte perdón Que nunca llores, que nunca sufras así Que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa de Pablo Tuve tu amor aquí Merezco tu olvido y tu ausencia Ya nunca tendré más tu amor Adiós Yo quiero por ti Yo quiero por ti no decirte amor Que yo te seguiré Mi amor Mi amor Para ti Mi amor Te he venido a pedirte perdón Con esta mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Te he venido a pedirte perdón Por tu amor Mi amor Te he venido a pedirte perdón Por tu amor Y el amor Mi amor Soy con esa canción que escribí para ti, para ti.